La no pegadito, quédate que nos dimos, apretadito, amaneciendo, y yo, vamos a un ladito, y yo, bailando pegadito, quédate que nos dimos, apretadito, amaneciendo. Y me vuelve loco, se ve hasta a mi lado, que de tanto que te toco de tu mala acostumbrada, ay, baby, para un poco, queda toda amistad, se me está partiendo el coco de tu mala acostumbrada. La no pegadito, que te toco de tu mala acostumbrada, ay, baby, para un poco, no pegadito, que te toco de tu mala acostumbrada, ay, baby, para un poco, y yo, bailando pegadito, y yo. Para acostumbrándome Tú sabes que me excita De intenciones de contidad Dejar de tu sonrisita Un momento carito Tú sabes que me excita De intenciones de contidad Dejar de tu sonrisita Si me vuelve loco Si no estás a mi lado Yo no puedo que te procurar No, 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 no Ay, baby, para un poco Y ya estoy en misa Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrada Y que has que Te anima Mario Bayo Soy De Cedilla Y Cádiz para el rato Eso es malo